Desde un polo hasta el otro resuena De la fama el sonoro clarín Y de América el nombre enseñado Les repite, mortales, oíd Y de América el mundo Y de América el mundo Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Desde el trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo angelo Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, juremos con gloria a morir!